Un operativo se ejecutó la tarde de este miércoles en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca de Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que el control tuvo el objetivo de verificar que los reos cumplan con los parámetros de seguridad del centro carcelario. Sobre esta revisión se hizo eco el presidente de la República, Guillermo Lazo, con un video compartido en sus redes sociales. Una de las novedades de este video es que los reos están uniformados con una camiseta anaranjada y pantaloneta azul. Se trata de cabecillas de bandas que antes andaban vestidos con sus propias prendas.